Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los bloqueadores de grasa, ¿serán verdad? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, tengo unas personas que me han escrito a MetabolismoTV, usted puede escribir a MetabolismoTV, puede hacernos una nota, MetabolismoTV es un blog, o sea quiere decir como un diario en línea y usted puede escribirnos y nosotros siempre vamos a tratar de contestarle. Puede que tardemos un poquito porque son muchas personas, más o menos un millón de personas ven videos todos los meses de MetabolismoTV, es mucha gente, gracias por darnos seguimiento. Pero unas personas nos han estado preguntando sobre el tema de los bloqueadores de grasa, específicamente esos que se llaman Orlistat, que es una droga que se vende también en las farmacias como una campaña gigante para que la gente pueda y que bajar de peso cortando la grasa, se vende también bajo la marca Ali. Pero voy a explicarles un momentito a la pizarra, que es lo que es y de donde sale, fíjense. Por muchos años tanto en el ámbito natural, de suplementos naturales, como en el ámbito farmacéutico, se ha tratado de vender la idea de que una persona está gorda porque come mucha grasa. La realidad es que a base de eso salió toda una campaña de la industria alimenticia, industria alimentaria, donde básicamente empezaron los productos bajos en grasa, bajos en calorías. Lo que más calorías tiene es la grasa. De hecho esa campaña que ha sido una campaña de más de 50 años de productos bajos en calorías y bajos en grasa no ha dado resultados porque la gente está cada vez comiendo menos calorías, menos grasa porque ahora hay productos libres de grasa, bajos en grasa y sin embargo todo el mundo está más obeso, más fuera de control la situación. O sea que la obesidad se ha visto que realmente no tiene muchos resultados el tema de controlar las calorías ni el tema tampoco de cortar la grasa. ¿Por qué es? Porque el problema no es realmente necesariamente todo lo que la persona está comiendo, sino que está haciendo el cuerpo con ello. Todos ustedes conocen y yo conozco gente muy delgada que come lo que les dé la gana y no engordan. Sin embargo algunos de nosotros parece que engordamos hasta de mirar la comida. Eso se llama metabolismo lento. Entonces una de las cosas que la industria farmacéutica ha tratado de capitalizar, porque la industria farmacéutica está interesada obviamente en vender, es como por ejemplo la gente enferma es un buen negocio, porque una persona completamente saludable no tiene síntomas. Si no tiene síntomas no necesita medicamentos, si no necesita medicamentos, pues no es negocio. Por lo tanto la industria farmacéutica vive de la gente enferma. Ahora, el tema es que han tratado de controlar o venderle a la gente la idea de que se puede controlar la obesidad cortando la grasa y no es verdad. Hay una droga que se vende que se llama Orlistat. Orlistat es una droga que se vende para bloquear la grasa. Esto ya existía desde hace más de 20 años y se vendía como Senical. Es la misma cosa. Orlistat, el público lo conoce bajo la marca Ali. En algunos países me escriben por ejemplo de México, me escriben de Costa Rica, me escriben de Colombia, donde están ahora mismo haciendo campañas grandísimas con el Ali, que es esta droga supuestamente milagroso, donde la persona se la toma, eso bloquea totalmente la grasa y la persona no puede engordar y empieza a adelgazar. La realidad es que esto no funciona. Ya en Puerto Rico, ya esto se lanzó, ya pasó de moda, ya fracasó y ya salió, ya ni se encuentra en la farmacia, porque en verdad no funciona, pero la farmacéutica mientras pueda venderle la idea de que eso funciona, pues le va a vender esa mentira y le voy a explicar ahora porque es que no funciona, fíjense. El cuerpo, ¿verdad?, es así y el concepto de esta droga que se vende bajo la marca Ali, pero los médicos también la usaban de forma recetada antes de existir como Ali, 20 años antes ya se usaba como Senical. Esta droga Orlistat es que básicamente el intestino, ¿verdad?, es así. Cuando los alimentos pasan por aquí, la absorción de la grasa y de los nutrientes está en la pared del intestino, o sea que cuando el alimento está aquí, esto tiene que absorber por la pared. Bueno, pues el invento de la droga es, y vuelvo y le digo, es más de 20 años vieja, es una cosa antigua ya, lo que pasa es que la reciclaron y ahora sale como Ali en una dosis más bajita para venderla sin receta, ¿no?, eso es lo que es nuevo, ¿me sigue?, pero ya es una droga viejísima, tiene más de 20 años en el mercado y de hecho ni con los médicos funcionó, ahora no funcionó con los médicos, pero ahora la están lanzando para el público para que la gente caigan de bobo. La realidad es que básicamente como funciona esta droga es que esta droga bloquea una enzima que es la enzima que absorbe la grasa, que es la enzima Lipasa. Ellos descubrieron una bacteria, una bacteria de laboratorio que produce una sustancia que bloquea la Lipasa y eso es lo que contiene esta droga, entonces básicamente ¿cómo funciona?, pues pretenden que la persona se tome su Ali o su Listat y coma lo que coma, pues eso está bloqueando la grasa, ¿qué es lo que hace?, que los alimentos que pasan aquí supuestamente bloquea la grasa y de hecho es verdad que la bloquea y la persona debe adelgazar. Hay estudios que demuestran que la persona hace eso y empieza a bajar de peso, lo que pasa es que lo que baja de peso, lo que baja de grasa es tan y tan modesto, modesto estamos hablando de que una persona puede estar 6 meses usando esa droga y bajo medio kilo, ¿me sigue?, medio kilo es como una libra ¿me sigue?, o sea que desde el punto de vista de reducir la grasa del cuerpo realmente es un fracaso, pero lo que más pasa realmente y esto es algo que deben entender es que esto tiene unos efectos secundarios, el efecto secundario cualquier persona que lo aprueba se va a dar cuenta de que es así lo que le estoy diciendo, el efecto secundario es la razón por la cual fuera de que no funciona, Ali y estas marcas no lograron lo que querían de engañarnos con el tema de que podemos olvidarnos de lo que comamos, comernos lo que queramos, porque esta droga va a bloquear la grasa y no va a dejar que nos engorde, no es verdad. El concepto básicamente de donde fallo todo este asunto es que principalmente toda la absorción de todas las vitaminas, de todos los minerales, de las proteínas, de las grasas, de todo está en la pared del intestino, quiere eso decir que todo lo que su cuerpo absorbe que es lo que utiliza el metabolismo para poder funcionar, está en la pared de ese intestino. En el momento en que esto bloquea las grasas, pues bloquea todas las grasas porque no lo puede hacer de forma selectiva, así que básicamente no es solamente que bloquee la grasa que usted come, lo que pasa es que también va a bloquear todas las vitaminas solubles en grasa. Por ejemplo la vitamina E es una vitamina que es una grasita, es un aceite y esa vitamina E que es la que tiene los vegetales, la ensalada, las hojas verdes, que es el antioxidante principal del cuerpo que evita cáncer, evita envejecimiento prematuro y toda esa cosa. La vitamina D es una vitamina que es la vitamina que le llaman la vitamina del sol, es la que evita que haya osteoporosis, es la que evita que usted le dé cáncer, es la que evita que su sistema inmune se decaiga, inclusive se sabe que la deficiencia de vitamina D produce diabetes, o sea que la vitamina D es vital, ¿Qué pasa? Es soluble en grasa. La vitamina A es otra que también es soluble en grasa y es la que se usa para la vista, para el sistema inmune, para evitar las enfermedades como lupus, autoinmune y todo ese tipo de cosas. Entonces ¿Qué pasa? Hay una serie de vitaminas que todas son solubles en grasa y el cuerpo las necesita para poder funcionar porque si no, no hay metabolismo. ¿Qué pasa? Cuando ponen el Holistat o Ali o Senical, como le quieran llamar, están bloqueando todas, todas, todas las vitaminas solubles en grasa. ¿Qué pasa? Como estas vitaminas también son las que controlan el uso de los minerales, pues también se pierde la utilización de los minerales que necesita el cuerpo, magnesio, calcio y el cuerpo básicamente lo que empieza es a debilitarse. La persona básicamente es como si le entrara como una anemia. Entonces fuera de todo esto de que realmente no funciona, el problema más grande que usted va a encontrar si empieza a usar este tipo de droga es que como esto bloquea toda la grasa, esa grasa empieza a salir por su ano. Oiga, feísimo. De hecho hay personas acá en Puerto Rico que cuando la estuvieron usando porque estuvo de moda hace bastantes años ya hasta que se cayó. Tenían que ir a comprar de esos Pampers. ¿Cómo se dice eso en español Jorge? Diven. No, Diven es otra marca. No, 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 no. Pañales. Pañales. Pañales desechables. Tenían que usar los adultos porque al tomarse el Ali toda la grasa se le sale por el ano y a veces le manchaba el pantalón o los traje a las señoras y demás y tuvieron que empezar a usar pañales desechables. Así que si usted no quiere usar pañales desechables, yo le recomiendo que se lea el libro El Poder del Metabolismo. Aprenda realmente su metabolismo y se olvide de esas mentiras de los bloqueadores de grasa. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.